Squad Buster nos da toda la información de que se viene en menos de dos semanas Así que muy atentos a todos estos detalles Bueno, 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 vamos a reaccionar en directo a todo lo que van a anunciar Y tras el trailer vamos a analizarlo todo Así que muy atentos, no te pierdas nada que en cuanto pestañes Ya no sabes con qué personaje vas a jugar A ver, Paula ¿Se ha acabado la fiesta? ¿Squad Buster? Bueno, mucho contenido nuevo, a ver, a ver, a ver A ver, hostia Ahí había personajes nuevos, ahora los vemos A ver ¡Oh, el pollito! ¡Mira el pollo! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Evolucionan! ¡Hostia, qué locura! ¡Hostia, mira eso! Vale, tienes que tener varios Vale, ¿tienes cofres? Hay cofres Para conseguir personajes, ¿vale? Cuanto más ganes, pues mejor Venga, un legendario, un epic ¿Qué viene? Vale, ahí puedes conseguir personajes ¡Vale, mira qué pequeñitos! ¿Eh? Portales de energía para conseguir Un poco como Clash Royale Vale, personajes son todos bebés Ajá A ver Mega unidades A ver Coges tres pollitos Y viene un mega bebé pollo ¡Pero si son todos bebés! ¡Son todos bebés! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un Dragon Chicken? ¿Qué? ¡Hostia, el skin del primo! Vale Es decir, si la tienes Como que eres muy subvertudo Mira Hostia Hay un montón de objetitos ¡Dios, qué guapo! Vale 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 Puedes tener diferentes tipos De mega unidades Mira Cuantos más cofres Abran Mejor Tenemos El tigre del primo Y al Dragon Chicken Para empezar ¿Qué más? ¿Qué más? Detenga Dame más Las mega ¡Ah! ¡El pase de batalla! Vale, vale, vale Ahí tenemos Ahí tenemos el Lori Money Gafas de sol Vale Nuevos mapas ¡Hostia! ¡Boom Beach! La madre que me trajo ¿Pero y esos tanques? Vale, vale, vale Ahí está Penny Sabía que Penny venía ¿Qué hace? ¡Mira! ¡Heavy! ¡Mira el bebecito! Hostia Hace daño Hace daño Vale ¿Tank? ¿Se llama así o es tanque? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cojo un tanque de verdad! ¡What a flip! Vale Cuando lo consigues Te dan personajes nuevos ¿No? Hostia Vale Cuando lo consigues Conforme vas avanzando Te dan recompensas ¿Y? ¡Puede jugar con amigos! ¡Puede jugar con amigos! A ver A ver Dame más A ver Está en iOS y en Android El día 23 En los países España sabemos Mira México también No me ha dado tiempo a todo Ahora lo miramos Ya llevamos 3 minutos No, ¿no? Va a haber sneak peeks Que empiezan esta semana Vale Estamos de nuevo en el trailer Vamos a ver en detalle Porque aquí hay muchísimo Que comentar Voy a dejar La musiquita Muy bajita de volumen Pero amigos míos Aquí hay cositas Que tenemos Que comentar Entonces me voy a poner Aquí en el vídeo Y vamos a ir pausándolo Porque De verdad Ocurren cosas muy interesantes Estamos viendo Una nueva unidad Ahí gigante Que es el lanzarrucas Y que ahora Las unidades en batalla Van a evolucionar Desde su parte Bebé La brujita bebé A la bruja De toda la vida Y esa especie De bruja reina Que conforme van evolucionando Van consiguiendo Habilidades Un poquito Class mini Hay que decir esto Hay que decirlo todo Después Para tú conseguir Más formas Tienes que conseguir Más cantidad De personajes Estamos viendo aquí Que consigues Pues 4 barbaritos Y puedes ir Evolucionándolos En las partidas Conforme consigas Más Bárbaros Además que se vendrán Más cositas ¿No? Por supuesto Estamos viendo Kenita Por ejemplo Es un personaje Raro Y que necesitas 10 Para conseguir Su forma de evolución Que además van a tener Real baby Y que evolucionará Bueno a la classic ¿No? Cuidado Ahora cuando terminamos Partida Estamos viendo Bastantes recompensas Estamos viendo A la izquierda Unos puntitos azules Que será la experiencia normal Ahí estamos viendo Un más 3 de rayito Que veremos Si es para el pase de batalla O para que es Y abajo a la derecha El open chest Que puedes abrir Al terminar partidas Y parece que el rayito Nos va a permitir Poder abrir más veces O intentar que el cofre Mejore más veces Eso mola Un huevo Hay que decirlo Fijaros 9 barbaritos bebés Vale Conforme quedes En tu posición De partida Si quedas Primero Segundo Tercero Te van a dar Más rayito Para tu cofre Y tener más Oportunidad De evolucionarlo Esto está Muy Muy guapo Hay que decirlo todo Mortis por ejemplo Es épico Está Está guapardo ¿No? Aquí nos comenta Por ejemplo Esta especie De De camino Como el que tendría Brawl Star En el que miran En el primero Tienes esos personajes Y conforme vas subiendo Vas consiguiendo Pues nuevos personajes Recompensas Etcétera Como el camino De Brawl Star Prácticamente Eso está Está guay Cuidadito Cuidadito No vayas tan rápido Que aquí tenemos Cositas que ver Muy 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 Interesantes Fijaros Personajes Que ya teníamos Creo que todos Incluso la Battle Healer Normalito Tenemos Que comunes Serán Selly y Bo Rara Que es como amarillita Nita y Bea Y Battle Healer Y Max Rosita Como épico Entiendo Cuidadito Que ha dicho Que ahora hay Voces también Que entiendo Que eso También salía antes Aquí estamos viendo Al Golem Delixir Oscuro A los esqueletos Y guardias Estamos viendo A un lanzabombitas Muy muy top Bueno Esos modos Los conocíamos todos Pero cuidadito Que esto No termina aquí Las mega unidades Me han flipado Cuando tú abres un cofre Te pueden salir Diferentes Unidades Que eso está genial De hecho Aquí estamos viendo A todos Las unidades Forma BB Que eso Ya digo Mola Una barbaridad En el campo de batalla Estamos viendo allí Los típicos mineros Aquí Puedes tener Suerte Y que te salga Una mega unidad Que vendrá Omega fuerte En este caso Te saldrá El dragón chicken Que es una unidad Muy fuerte Fijaros Que está reventando A los jefes Muy rápido Y aquí tenemos A el tigre El tigre es otra Mega unidad Super Mega fuerte Eso Mola un tacote Hay que decirlo Todo Y bueno Que aquí tendremos Diferentes tipos De cosméticos Y monedas extra Para desbloquear Que son Los megaboses Esa especie de dados Veremos para que sirve Y llaves Para que serán las llaves Veremos Fijaros Que aquí estamos viendo Las cartas De Tara Be careful Be careful Que tengamos que ir Completando Para conseguir Pues diferentes Tipos de recompensas Eso puede ser La recompensa Diaria Por meterte en el juego Veremos Los mega unidades También evolucionan Muy atentos Que abajo Estamos viendo Personajes Y megas Holy moly Cuidadito ahí Y puedes tener Más de una ¿Vale? De momento Todo bien Todo correcto Fijaros El tigre Y arriba a la izquierda Te pone como 30 Veremos como funciona eso En vida Tienen un montonazo De vida 11.000 de vida Vale Aquí estamos viendo Por ejemplo Da 3 botas de oro Que es como su habilidad Especial ¿No? En temas de De modo Todo igualito Ahora presentan Nuevos personajes Pero bueno Aquí estamos viendo El pase de batalla Que bueno Que te da gemas Recompensas Se llama El gempas Cuidadito En el que te dan Skins de personajes Las skins siempre gustan Chicos ¿Quién la va a obtener? Ahí abajo La vamos a tener De momento ¿Qué más? ¿Qué más nos tienen que mostrar Que se nos haya saltado? Atento Toca ponerse de nuevo Las gafitas Yo no las tengo de sol Yo me las he puesto Y tenemos Boom Beach Y presentación de nuevos personajes Entre ellos Tenemos Que sí que han dicho Boom Beach Tenemos a Penny Los nuevos modos de batalla Fijaros ahí Como el Monster Pets El Que es como las mascotas Monstro Tenemos ahí algo de bebés Que no se termina de ver Y un montón de De temas de De Loots El tanque Que me ha parecido una rotura Tenemos ahí Heavy Penny Y tank Que son Mola Un huevardo Penny Modo bebé Veamos que No sé si su habilidad Es que saca gemas de la nada Si eso es así Me parece una auténtica locura Heavy Dispara Muy rápido Tiene pinta de hacer Mucho Mucho daño Y bueno Tank Me ha dejado loco Que es que Si te encuentras un tanque Por el camino Haces pop Y se monta en el tanque Y a volar Eso Eso me ha dejado Muy loco Y tiene pinta de Hacer Mucho Mucho daño Igual Aquí estamos viendo Un camino de recompensas Y fijaros que a veces Nos dan cofres Con por ejemplo Seis oportunidades Que eso Está bastante Bastante bien Estamos viendo Todos los diferentes Mapas Bueno ahí combatiendo Que seguro que se ve Algún personaje más Y todo el sistema De recompensas Que además habrá Cofre de madera Cofre de oro Diferentes tipos de De cofres Y Hemos visto Una skin De Shelly Importante Esto me parece Brutal Podemos jugar Con amigos Tío Podemos jugar Con amigos Y eso significa Que si has llegado Hasta aquí Pues me holy moly Directo Y cuando salga El juego Lo celebramos Con un maldito Directo Se hace Fíjate ahí Mira La squad buster Está lista Hasta 5 personas 5 Personas De verdad A ver Muy 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 top Que el juego Ya salga En Android Y en iOS Gracias al señor 23 En los países Muy importante Aquí tenemos Canadá México España Y después tenemos Dinamarca Finlandia Sweden Era Suiza Puede ser Singapur Y Norway Que no sé Lo que es Norway La verdad Pero 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 Me parece Me parece brutal Que además Vayamos a tener A Sneak Peaks Y cuidado Porque Bueno Me explicas Que hace Godeik Aquí Que hace Godeik Ahí Mira Godeik Aquí Que más tenemos Bueno a este no lo conozco Tenemos a Mayes Por acá A esto no lo conozco No lo conozco Y ya está ahí De momento parece que ellos Van a cubrir los Sneak Peaks Chicos Hasta aquí El vídeo Estoy Flipanding In the nanding Wow Y aún Hay mucho Más por mostrar Chicos Esto no es nada Quedan dos semanas De mucha información Así que Muy Muy Atentos Nos vemos en el siguiente vídeo Déjame tu like Tu apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye